Yo soy latinoamericanista, toda mi carrera profesional está relacionada con América Latina. Estuve en varios países trabajando de viaje, pero en Argentina es mi primer destino como embajador. Y a mí me encanta este país, es un gran país. Lo primero y lo segundo, tenemos muy fructíferas relaciones bilaterales hoy día, tanto en plano político como en plano comercial, económico, y tenemos grandes perspectivas. Además, aquí tenemos esa tremenda colectividad, colectividad rusa, más grande en América Latina. Bueno, aquí hay varios kioscos que pertenecen a diferentes colectividades. Están vendiendo algunos platos típicos, bebidas típicas rusas, los tragos, pero todo hecho aquí por colectividad rusa. Siempre que veo las comunidades me interesa, son como, te aprendes un montón, hay cosas que probar, me gusta eso. Vine acá porque vine a visitar a unos amigos que son de Rusia, que estaban acá viviendo, y quería comer piel ménica, hace mucho tiempo que no comía. Vine acá a mostrar mi título a los embajadores, con mucho orgullo para ellos. Me gusta mucho la comida, los bailes, yo bailo en mi colectividad, en el grupo Rivinka, y me gusta en general todo. Realmente es una fiesta. Yo no tengo sangre rusa, pero bueno, me gusta la cultura. Acá hay muchos rusos y lo que se ha visto de los chicos del interior bailando, los de Rosario, los de Misiones, realmente, si yo fuera rusa me emocionaría. La melancolía que nosotros tenemos en el tango, yo lo encuentro mucho en los rusos, pero además, bueno, han pasado por todas las debacles económicas igual que nosotros. Es un pueblo muy hospitalario, muy solidario. Sí, es un país muy amistoso. La verdad que ni un día solo, desde que llegué, pasé mal. La verdad que muy agradecida a la gente de Argentina, la verdad que sí. Si no, sí, si no, no, pero nunca me sentí abandonada. Tanto la gente de Rusia que viene a visitar a Argentina, y mucha gente de Argentina va a visitar a Rusia. Sí, nos conocemos mejor los últimos, digamos, 15 años, ¿no? Sí, muy lindo, muy lindo, muy lindo. Amo a Argentina, soy muy patriota de Argentina. No dejo de ser, obviamente, patriota de mi país.